¿Qué historias vemos? Vamos a ver los videos subidos Quedé embarazado, un extraño Solo salgo con hombres casados Mi viejo esposo me dejó por un adolescente Solo tiene 18 años Polémico ¿Qué es esto? Los gordos me excitan Uy, uy, uy Me siento como en casa Bueno, bueno, mirá el gorro ahí comiéndose el Cheo, el la, el pati de cancha ¡Ponerlo! ¡Ni en pedo! ¡Me amo poco! ¡Está acabando el sangucheto! Ay, mira, ¿por qué come así? ¿Se le está agarrando así la hamburguesa? ¿No es eso? Ay, historias gordas turbias Vamos a ver la historia de gordos Quiero ver la historia de gordos Mostrame la historia de gordos Quiero ver la historia de gordos Decidí alimentar a la fuerza a mi esposo Hasta los 250 kilos Me encanta Para volverme extremadamente rica Me encanta Aquí te traje tu postre Esta es la historia de la mina que... Porque yo creo que vimos una historia así Pero de una mina Que era al revés Tipo que era un chabón que manipulaba una mina La genética de Tony lo hacía apropiado ¡Eh, Tony! ¡Eh, eh! ¡Eh, Tony! ¡Italiano! ¡Parla italiano como el momo La dinastía coscuarmi! ¡Eh, eh! ¡Eh, rogazzo, bambini! ¡Oh, cariño! ¡No puedo comer más! ¡Bambini! Así no habla italiano Tony, italian Tiene que hablar como el momo El momo es el mejor... ¿En portugués será eso? Y no, no es el mejor... Eh, streamer Italo-Argentino parlante ¡El momo es uno de los mejores trips! ¿No sabe bien? ¿Quieres herir mis sentimientos? ¿Qué sentimientos? De comprarte todo el McDonald's Caradura Lo alimenté a la fuerza todos los días a propósito Y honestamente su gordura me hacía feliz ¿Me estás comiendo? ¿Me estás comiendo? Eh, miralo Tony Pasó de ser Tony al gordo Tony, boludo Cariño He engordado Tal vez debería ponerme a dieta Ni siquiera lo piensas Me gustan los hombres grandes Eh, dijo hijo, eh Lo dijo Ya que estamos, eh No se puede hacer mucho Fue fácil meterme en la cabeza de Tony Estás demasiado bueno Eres tan dulce Él estaba loca ¡Ele! Hombre promedio Acá, llega a tirar a ver Paladas chicas, ¿no? Del chat ahí Hoy tiene que tener el corazón de un hombre Díganle un cumplido Uno solo Se necesita para que no se olvide Nunca en su vida ese cumplido Y sean suyos por siempre Así que hacía todo lo que le decía Y pronto Llegó el tan esperado momento ¡Oh! 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 ¡Pibes! ¡Oh! ¡Un paro cardíaco! ¡Ayuda, mi amor! Papi ¿Jugamos juntos en el patio? Oh Solo un segundo Tony no podía levantarse Porque pesaba 250 kilos Se agarró el... ¡Ja, ja, ja, ja! La quedó ahí nomás La idea de hacer ejercicio Le causó un paro cardíaco al gordo ¡No, mamá! Ha hecho mierda El único músculo que movía Era la mandíbula El hijo de puta Después de que lo examinaron en el hospital Mi objetivo se logró Como resultado de su obesidad Tony quedó discapacitado Y ahora tenía derecho a una asignación monetaria Por parte del gobierno Pero eso acá se consigue Re fácil O sea, tenés que ir a tu ñoqui más cercano Y decirle dale Pa, ¿cuánto para una discapacidad? Pagá ahí 10, 20, 30 luquitas Y ya está, boludo Se soluciona todo ¿Qué es eso de poner la salud a un juego? Te esperé por mucho tiempo Mi dinero Yo ya no tenía que trabajar Y gastaba la asignación de mi esposo Exclusivamente en mí Plane, todo plan Todo play social Todo play social Una mujer hermosa Trae a hombres dignos Bueno, mirá el hombre digno Boludo El anónimo de Facebook Se quiere levantar la pelotuda Estaba planeando encontrar un amante rico Y luego cocinarle a Tony La última cena de su vida Pero pará Si se muere No, no, no No conseguí No, no No te dan más El coso de discapacidad Eso es para mantenerlo vivo Nadie se sorprenderá Cuando se le detenga el corazón a un gordo Jaja Sin Engante Nuestros hijos intentaron frustrar mi plan Mamá, mamá Yo amo a mi papi Quiero que lo estés sano Para vivir con él No Dice la vida E hicieron todo para que su padre se recuperara Piedad de amor Yo no estaba preocupada Porque Tony ya estaba condenado Eventualmente encontré un amante rico Bueno Que cambio, eh Mirá Que gachado, boludo Parece que tiene globos Abajo de la remera Y lo musculoso que es Hijo de puta, boludo Toma Holder El bienísimo Toma Holder Un día Tony dio a mi amante llevándome a casa ¿Me levanto por primera vez en años y veo esto? Empezó a sospechar Revisó mi teléfono mientras dormía Che, igual, pará, pará, pará 11 de la mañana a un lunes, boludo Ay, te merecé un poco, eh Mamita Tremenda ñoqui la boca esta Y se enteró de mi astuto plan Pero que lo tenía en un huarpa, boludo Ahí Me hiciste esto por dinero Fuera Ya no te agarrarás mi dinero por discapacidad Vamos Pero Tony no sabía que me había preparado para este momento Si no me das todo el dinero No volverás a ver a tus hijos No Los pibes esos que me dieron un paro cardíaco Si, lleváselo a la mierda Porque los servicios sociales Nunca los dejarán con una persona con discapacidad Tony fue derrotado Pero no iba a sentir pena por él Tan ancho que no entra en la ventana, boludo Es verdad, boludo Puedes tomar una parrilla, boludo Vos si vas a comer una parrilla y ves que el asador es gordo Y que se le ve la raya Sabés que vas a comer como un hijo de puta Dice que los niños vinieran conmigo Y dejé a Tony solo en casa Él casi no tenía posibilidades de sobrevivir Sin la ayuda de otros Al principio yo estaba bien Pero pronto me quedé sin el dinero de Tony Y luego sin el dinero de mi amante Porque él mintió sobre la cantidad de dinero que poseía Tuve que buscar un trabajo Ué, pero... ¿Qué onda, boludo? O sea... ¿Qué? ¿De Argentina esto? Que la mina tiene que laburar Porque sea con el vestido, boludo Tengo un amigo que es chef Licencio en turismo Y trabaja en un call center O sea, así de mal está este país, ¿entendés? Después me dicen Ay, no sé si me quieren ir para ahí ¡Andate! No me veía tan perfecta como antes ¡De igual! El rugby con la remera de polo, boludo Mi amante rompió conmigo Fue un gran golpe para mí Y comencé a comer muchos dulces Ni siquiera noté cuando aumenté 60 kilos ¿Pero qué? ¿No era que no tenía plata? ¿De dónde sacó la plata para comprar todo eso? Nadie me quiere así Y en ese momento me acordé de Tony ¿Qué te agurro? Con la mano así Como diciendo Dame comida Pero me asombré cuando lo vi Pero ¿cómo? Resulta que nuestros hijos ayudaron en secreto a Tony Vamos, Tony Gracias a su cuidado y apoyo Él perdió 50 kilos Por supuesto, Tony no pudo recuperarse por completo Pero logró volver a trabajar y vivir una vida plena Vamos, gordo, Tony Vamos, Tony Tony se acercaron al peso ideal Vos podés, carajo La vida ya me castigó Por favor, empecemos de nuevo La vida La vida No Ahora te toca aprender una lección importante Recibes lo que das Adiós Wow, y encima ventrículo el tipo Dijo todo eso sin mover los labios ¡Eh, gordo, Tony! Ahora es Tony del cato Bueno, nene de 10 y 12 Es uno de los mejores entrenadores del mundo Yo quiero ver ese montaje Yo quiero ver el montaje Y lo pide diciendo ¡Corre, papi, corre! Y el chabón Quiero ver otra historia de gorra ¿Por qué se hace el título del video? Estría de gorra Vamos a buscar alguna historia de gorra Engordó a mi esposa para no moverse Pero no es mi historia Me haré rico Uniéndote Gorda ¿Por qué tanto suspenso, no? ¿Cómo termina este? Ah, pero canta Es una gorda que canta esta Es otra historia Ok, ok Vamos a verla Vamos a verla Es una gorda que canta Mi novia Claire era modelo Y yo era su manager Gracias a mí Ganó docenas de concursos de belleza Vamos Pero un día Llegó el momento de ganar El verdadero premio gordo Está, está, banco Lo banco de este villano Lo banco con los juegos de palabra, eh Un concurso con un premio sin precedentes Para el que iba a engatusarla Engatusar Te voy a engatusar ¿Estás seguro de que quieres que gane? ¿Res psicópata si quiere engordar a la novio? ¿Cómo? ¿Cómo sí? No No, no, no es un buen tipo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que querer engordar a alguien es malo? Yo cuando salgo con una piba Lo primero que le digo es Te quiero engordar 50 kilos ¿No? ¿Que escucharon eso? Es re boludo, ¿viste? No tienes competencia excepto por Claire Así que considera que no tienes competidores Dos meses antes del concurso Reemplacé la comida habitual de Claire Con la misma cantidad Pero mucho más alta en calorías Pronto, asustada Claire comenzó a comer mucho menos Cariño, algo anda mal conmigo Te llevaré a nuestro nutricionista ¿Ah, el nutricionista? Con anticipación Y él le dijo a Claire Que su dramático aumento de peso Era causado por un desequilibrio hormonal Me encanta y argentino, tipo Es argentino el malo de ti Coimea, viste Engatusa ¡Qué jodado! Él le recetó hormonas correctivas Y alteraron su peso Pero no de la manera que ella esperaba Mira, él altera ahí como Aumentó 22 kilos en un mes y medio Le di de comer grasa vegetal todas las noches Una semana antes del concurso ¿Cómo? Se la di en la boca a cuchara por cuchara ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Se la di en la boca a cuchara por cuchara No, no me lo digas así Se lo di en la boca a cuchara a cuchara Y reduciendo sus posibilidades de ganar Pero dos días antes del concurso Ella despertó durante el proceso ¿Qué estás haciendo? Chil, tardó como 12 días en darse cuenta la loca Ella no tendría tiempo de arreglar nada Tengo un amante Perderás el concurso contra ella Nos llevaremos el premio y nos iremos El día del concurso llegó ¡Uh! ¿Qué habrá pasado? Y Claire no apareció por ningún lado Lo más probable es que se negara a participar Pero en el último momento No puedes romperme ¡Oh! ¡Empoderada! Empezó el show ¡Eh! Mirá, empezó el show Todas las coimas arriba de la mesa Claire no se veía rota Tenía una chispa mágica en su... Es toda la grasa Toda la grasa corporal la hace brillar Lo que hizo que gane el concurso Estaba más confiada que nunca Y yo no fui el único que lo notó Tiene que ganar, tiene que ganar Netflix tiene inclusión, tiene que ganar Aunque la belleza está adentro No puedes ocultar la verdadera belleza Eventualmente ¿Qué dijo, eh? ¿Qué había dicho ahí? Kate, tú y yo ganaremos Un concurso diferente ¿Quién te necesita? Me prometiste que ganaría Y tú me decepcionaste Largo de aquí Después de eso Traté de encontrar nuevos clientes Pero los rumores sobre mí Se habían difundido demasiado rápido Rumores Rumores Verdades Nadie más quería trabajar conmigo Solo cuando me quedé sin dinero Estaba totalmente solo Finalmente me di cuenta De que la vida Es como un boomerang Recibes Lo que das Pero vos nunca recibiste Grasa animal en la boca Yo quiero recibir Grasa vegetal en la boca Por eso lo decía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!